El gobernador de Erbeni sobrevoló los ríos Mamoré y Secure por temor a las crecidas que afecten a la ciudad de Trinidad. Hay alerta naranja por las lluvias pronosticadas para este fin de semana. La red Unitele en este momento está sobrevolando parte de la ciudad de Trinidad y el río Mamoré junto al gobernador Alex Ferrier. Gobernador, estamos mostrando ya sobre el tema del río Mamoré. ¿Hay sobrevalse? Estamos exactamente en el río Mamoré. Por suerte hasta este momento Mamoré no está rebalzando, no ha salido de su cauce todavía. Entonces nos da cierta tranquilidad hasta este momento. ¿Hay preocupación por el pronóstico de parte de lluvias que se puedan registrar el fin de semana? Por supuesto que sí, no deja de preocuparnos. Hemos tenido casi una semana buena, con buenos soles. Y si llueve arriba y llueve abajo, se nos complica la situación. Ojalá no sea de mucha lluvia el fin de semana. Volando sobre San Lorenzo de Mojo, pertenece al municipio de San Ignacio. Aquí vemos un poco más de agua. El río Tijamuchí ha rebalzado, ha sacado un poco de agua a las pampas. Y hay que tomar previsiones en este lugar, en esta zona de San Lorenzo. Vamos a ir más arriba para ver cómo es la cantidad de agua que estuviese viniendo y estuviese bajando. Esta agua va a bajar hacia Tijamuchí, hasta Trinidad, hasta Mojo. Pasamos a San Lorenzo de Mojo. Estamos ya casi en la naciente río Secure. Y podemos verlo con playa, con barranco. Exactamente, si pueden enfocar en este momento, por favor. Es el río Secure, con playa, con barranco. Estamos en Tijamuchí ya. Y lo que nos da mayor tranquilidad, mire, estamos con más de metro y medio de barranco aproximadamente, yo creo. Quiere decir que un golpe de agua sería mínimo que nos llegaría hasta este momento acá.